...allá, teatro, sí, 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 o filmar un corto, tenemos ahí una, una, una amistad. Pero bueno, ella, sabrán. Me parece a mí o es que, ¿cómo se llama? Uruguay. Anda detrás de Manu. Me parece que te parece bien. Pero viste como es Manuela, anda en su mundo, la loca se enamora de cada uno, Uruguay. Bueno, mira, yo quería tomar un café con vos porque quería hablarte de Eloisa. ¿La ubicás, no, Eloisa? La bella durmiente. Sí. ¿Está dormida siempre esa chica? Yo descubrí que le gusta la música, la música clásica. Porque iba caminando por el pasillo y la vi espiándote cuando vos estabas tocando el piano. ¿Cómo es que esa chica nunca se ha vivido en una clase de música? Bueno, pero yo le pregunté, le pregunté, ¿te gustaría aprender a tocar un instrumento? ¿Te gustaría aprender música? Y es como que no me contestó. Pero yo estoy segura que a ella le gusta. Próbala. Próbala. Y seguramente ahí ibas a encontrar algo para despertar a la bella durmiente. La apruebo. Ok, me comprometo con eso. Conste que lo hago por luego. ¡Me llamaron! ¡Qué dios! ¡Soy la protagonista! ¡Te lo juro! ¡Tres veces de filmación en Mendoza! ¡En serio! Bueno, Manuela, lo que tanto querés. ¡Mi sueño, mi sueño! Bueno, pero realmente por ustedes, ¿eh? Los voy a privar de mi presencia y no me van a ver más. ¿Qué vas a renunciar? Y claro, bombón. ¡Se me dio! Como algún día se me va a dar con vos. ¿Se enamora de cada uno? ¿Hablar de qué? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo de qué, cómo de qué, nene? ¿Mucha confianza vos con Bruno, con la Mudita, con Zayda? Acá los chetos no entran así nomás, ¿entendés? ¿Sabés lo que te falta para entrar al barrio vos? Hay que pagar derechos de piso, Rubio. ¿Derecho de piso para gustar con una manga de tarados como ustedes dos? Dame el reloj. Este te doy. Dame el reloj. ¡Sí, mira! Eh, hay partido. ¿Qué pasa acá? A mí me decís que me... ¡Vamos, vamos, vamos! Espera. Al final este pibito siempre zafa, loco. Sí. Parece duro el cheto. Pero ¿sabés qué? Yo voy a aflojar. Pero... ¿Qué vamos a hacer? ¿Algo tenemos que hacer? Sí, tengo algo, tengo algo para solo venir al pie, quedarse tranquilo. De paso conseguimos un billetito y salimos con las minas. Bien. Bueno, nos estuvimos hablando mucho con tu madre y llegamos a... ...a una decisión que queríamos compartir con vos. ¿Se van a separar? Sí, nos vamos a separar. Bueno, está bien. ¿Qué más? Mira, nosotros sabemos que... ...que esta es una... ...una decisión muy dolorosa para todos, especialmente para vos. ¿De qué? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Justamente de eso, de... ...de lo que te queríamos hablar, o sea... ...mamán... ...me dice que... ...que prefiere irse de casa, o sea que... ...vos y yo nos quedaríamos viviendo acá. Si estás de acuerdo, por supuesto, ¿no? Lo que ustedes digan. ¿Algo más? Yo sé que lo vas a entender... ...conocer a grande. Sí, sí, lo necesito cuando sea grande. ¡Má, ¿y mi campera? ¿Viste mi campera de cuero? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Estás loco, Miguel? ¿Cómo vas a traer esta campera acá al colegio? ¿Qué pasa con la campera? Te pedí que me la vendieras. Mirá, Saida, vos ya te pagué, loco. No jodas, lo que yo hago con la campera es tema mío. Pero estás loco, no podés traerla acá al colegio. No, 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 tú. Si va a vivir Lisandro, yo fui a su casa, ¿entendés? No pasa nada, Nina. No te va a hacer nada, vos. ¡Mermita, salí! ¡Baja, ¿no? ¿Qué pasa, Cheto? ¿Cómo vas, Remita? ¿Te habías perdido? Hace mucho que no venías. ¿Vos viste el trabajo? Lo intento, lo intento. Pero sabés que no me sale nada bien. Yo tenía cinco centavos más para probar chica. Acá está, toma. Tranquilo. Tranquilo. La musa se toma su tiempo de llegar. ¿La musa? Uy, ahí viene una. ¿Te hablaste? No, no. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Iba para el colegio y lo vi. Pensaba llamarlo, pasar por... No sé, ¿quiere sentar? Un segundito, ¿verdad? ¿Quieres un cafecito o algo? No, 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 que se me va a hacer tarde. Nada, nada, Uruguay, entonces, nada. Bueno. No, yo quería saber cómo estaba y cómo se sentía después de que durmió la noche en casa. Bien, bien, bien. Bien, estoy tratando de poner el pecho a vida, a la vida. Sí, entiendo. Claro. No es fácil. No. Pero, piense que las cosas por algo se dan. Claro. Usted dibuja. Renunció a su trabajo para dedicarse a lo que le gusta, al dibujo, claro. Entonces, haga eso. Concéntrese ahí, en su deseo. Vaya hacia él. Va a ver que lo va a hacer feliz. Hágalo. En mi deseo. En su deseo, sí. Vaya hacia él directamente. Y no perdiste, dale. Que llego tarde. Me haces la gamba si somos dos. ¿Qué haces acá? ¿A mí vas a renunciar? ¿No era que no ibas más al colegio? Sí, pero mañana mejor. Porque, ¿sabés qué? Todavía no firmo contrato. Tengo la prueba de historia y mañana, después de mañana, renuncio. Acá tiene el claro ejemplo de alguien que siguió su deseo y está feliz. Ah, bueno, bueno. Voy a tratar de imitarla, entonces. Sí, sí. Hacé tu palabra. Por hoy solamente. Para que... Para que solamente le inspire. No, 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 no. Viendo a usted... A usted, obviamente. Porque, te digo, una persona que logra sus objetivos a mí me da mucha fuerza, muchísimas esperanzas. Muy bien. Gracias, Uruguín. ¿Todo va? Muy bien, muy bien. ¿Y él? Suerte en tu prueba de vestuario. Ay, gracias, Uruguín. Chao. Chao. Nos vemos, eh. SING IN MY LIFE WITH HIS WORD KILLING ME SOMETHING WITH HIS WORD KILLING ME SOMETHING WITH HIS WORD TELLING MY WHOLE LIFE WITH HIS WORD KILLING ME SOMETHING Ahí va. KILLING ME SOMETHING WITH HIS WORD KILLING ME SOMETHING WITH HIS WORD KILLING ME SOMETHING WITH HIS WORD ¿Qué va a pasar ahora? KILLING ME SOMETHING WITH HIS WORD KILLING ME SOMETHING WITH HIS WORD KILLING ME SOMETHING WITH HIS WORD No, profesor, no deje de tocar Es hermosa, profesor, no deje de tocar Zafá, Marga, ¿qué te pasa? Andá a buscar pelotita en la Stalina al Colón, nena ¿Por qué no te dejá de joder, Miguel? ¿Siempre bardeando? Probá con otra cosa Si le gusta la música clásica, problema de ella Pero no te metás Aprendí a respetar un poco ¡Respetá! Manu, por favor, podemos ir, dale Chicos, no los puedo dejar ir ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es temprano, están en obra de plástica ¿Por qué no dibujan y aprovechan el film? No, para Manu, ¿cuándo nos vas a invitar a ver una de tus obras de peatro? No, eso no Pero dentro de poco me van a ganar en la pantalla gigante Voy a hacer una película Bueno, se van a extrañar por ahí Porque no vais a venir más al colegio Manu, primero que obvio te vamos a extrañar Y segundo, ¿quién va a invitar a los profesores mejor que vos? No, no, Manu, ¿no querés imitarlos ahora? Sí, por favor, no olvides Salve, chimp, salve Ahí en silencio Ahora, ¿eh? ¡ decides? ¡Agárrenme, agárrenme! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Buenos días Buenos días ¿Sacan un mapa? ¡No! ¿Dónde está el río Pilcoma? ¡Bravo! ¡La chiquit! ¡Otro! ¡Otro! ¡Laura! 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 Buenos días, alumnos. Saquen una hoja. No. Tema 1, tema 2. ¡No! Tema 1, tema 2. ¡No! Polichelo, ¿de qué se ríe? A ver, ¿quién me puede explicar el sistema neurológico? El sistema neurológico tiene neuronas, cosas que ustedes no conocen y yo tengo muchísimas. ¡Laura! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Laura! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! 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 ¿Se sale bien? Vamos a ver si seguís de tan buen humor cuando se entere Beatriz de esto. Te van a sumar a hermana, Manuel. Vas a ver lo que te pasa. No importa un cuerno, querida. Estoy por reducir. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí ya! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hija! 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 ¡Hija!